La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Verónica Martínez es presidenta del Consejo Directivo Estatal del PRI en Coahuila. Verónica, te saludamos con mucho gusto, Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Buenos días. ¿Qué tal, Marcela y Juan? Muy buenos días. Un placer saludarlos y muchísimas gracias por la oportunidad de llegar a todo su auditorio. Y bueno, mucho que comentar en torno al Consejo Político Nacional Tricolor, el mensaje presidencial en torno a la corrupción al interior del partido, la plataforma política y el sistema de selección de candidatos. ¿Cuál es tu análisis de este discurso presidencial y este exhorto que hizo a los priistas de que en el PRI no cabe ni la corrupción ni la impunidad? Pues bueno, creo que es un claro ejemplo lo que ha dado el presidente Peña Nieto al prismo nacional, que hoy en día, bueno, pues debemos de retomar precisamente los valores y la ideología de nuestro partido. Los militantes y los funcionarios que invitemos en él debemos de actuar con responsabilidad, con honestidad y de dejar siempre en alto en cualquiera de los cargos que nos toque estar, pues el nombre de nuestro partido. Creo que en todos los partidos hoy en día hay escándalos de corrupción, de deshonestidad y pues de muchos temas que el PRI y el mismo presidente Peña Nieto ha querido abordar con responsabilidad en este Consejo Político Nacional. Ahora, el presidente nacional de tu partido, Enrique Ochoa Reza, el día de ayer dijo que sus antecesores, es decir, los anteriores presidentes del PRI, debieron actuar a tiempo en casos de corrupción como el del gobernador Javier Duarte, entre muchos otros casos. ¿Qué opinión te merece, Verónica? Pues claro, yo creo que en todo momento debemos de actuar en tiempo y forma, no después, pero bueno, creo que es un buen momento para poder retomar las cosas y jalar bien las riendas de lo que tenemos que hacer como partidas, pero sobre todo como gobernantes. La responsabilidad que significa tener la confianza de la ciudadanía para llevar a cabo las políticas públicas, no solo en el país, sino en cada uno de los estados y en los municipios. Y es precisamente el tema de la transparencia una de las banderas que estará tomando el revolucionario institucional en la próxima elección aquí en Coahuila. Fuimos nosotros quienes propusimos el cinco del cinco, el que los candidatos no solamente tengan que cumplir con el tres de tres, sino agregar la carta de no antecedentes penales y un antidoping, a la cual varios partidos impugnaron y finalmente la sala resuelve que lo único que tendrán que cumplir como requisito legal los candidatos de todos los partidos será la ley ciudadana de tres de tres. Sin embargo, nosotros estaremos yendo más allá y estaremos registrando candidatos que cumplan el cinco de cinco. Este llamado, esta advertencia de Enrique Peña Nieto de que el PRI no cabe en la corrupción ni la impunidad, ¿podría considerarse que se hace extensivo a todos los estados del país y en el caso de Coahuila no será la excepción? Por supuesto que sí. Ha sido un llamado a nivel nacional a todos los estados, a todos los comités directivos estatales. Hay precisamente una comisión que se estará integrando anticorrupción precisamente para analizar cada uno de los casos que se puedan ir dando a los estados y el PRI en este momento cierra filas en torno a la transparencia, a la unidad, pero sobre todo también a que se rindan cuentas claras a la ciudadanía. ¿Y hay alguien que esté en la mira en estos momentos? Pues en estos momentos estamos por integrar lo que vienen siendo las comisiones y precisamente los gobiernos emanados del PRI, como es el caso del gobernador Rubén Moreira, pues ha iniciado investigaciones para mismos funcionarios que se tienen y casos que se han estado dando en los últimos meses en nuestro estado. Hay investigaciones abiertas en las cuales nosotros dentro del Congreso del Estado hemos avalado que se inicien las investigaciones correspondientes a través de la Auditoría Superior, de la Procuraduría General de Justicia, entre otros. ¿Y quiénes serían candidatos a ser investigados por este Comité Anticorrupción y que eventualmente pudieran ser expulsados del partido? Pues primero lo que tenemos que hacer es terminar de formalizar la comisión y que en próximas fechas en el Consejo Político Nacional estaremos viendo tres temas importantes. El primero serán las coaliciones con las que irá el revolucionario institucional rumbo a la elección del 2017. Por otro lado, tenemos la plataforma político-electoral que se estará autorizando precisamente en este Consejo Político Estatal, que será el próximo mes de diciembre, en el cual el PRI llevó a cabo foros regionales en diferentes puntos del estado y a su vez se tomó en cuenta una plataforma digital en la cual cualquier ciudadano podría participar para la construcción de esta plataforma. Y por último, una consulta a la base, a la militancia, a los ciudadanos simpatizantes y militantes en cada una de las secciones electorales para poder construir esta plataforma que será la bandera, como lo dijo ya el presidente Peña Nieto, primero el proyecto y después los nombres. Y bueno, pues nosotros estamos ya en miras a poder iniciar nuestro proceso de selección de candidatos y será el máximo órgano de decisión del revolucionario institucional, que es el Consejo Político Estatal, quien defina el método de selección de candidatos, que será otro de los temas que se estará aprobando en el Consejo Político Estatal. Cabe resaltar que será la primera vez que tendremos la gran participación de mujeres, 50% en las candidaturas de las mujeres en el tema de las alcaldías y que, por supuesto, pusimos un candado en el caso de Coahuila para que el 50% no fuera libre para los partidos, sino que fuera proporcional en municipios chicos, medianos y grandes. Verónica, buenos días. Te saluda Marcela Pámanes. Hace un momento, Verónica, platicábamos de las declaraciones de diferentes actores sociales en nuestra comarca en relación a esta ratificación que hicieron de Humberto Moreira en el PRI nacional como consejero. Y yo te quiero preguntar, ¿qué significa el nombre de Humberto Moreira para el PRI cuahuilense? Pues bueno, fue un gobernador que hizo muchísima obra, un gobernador muy querido por la gente, un gobernador que realizó varios programas sociales de impacto, obras públicas, puentes, y que fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional. En cada uno de los casos donde existen a nivel nacional, estatal y municipal, presidentes del partido siempre tendrán un espacio de por vida por haber sido, dentro de los consejos políticos, estatales, municipales o nacionales, por haber sido presidente de los comités. ¿Hay algún tipo de lastre que esté asociado con el nombre de Humberto Moreira y qué tanto le significa al gobernador Rubén Moreira el apellido Moreira? Pues bueno, yo creo que las investigaciones se siguen por parte no solamente de la Procuraduría Estatal, sino también nacional, y se han dado ya veredictos no solamente en el caso de Humberto Moreira, no solamente en el Estado, sino en otros países como el caso de España, donde no se le encontró en particular al profesor Humberto Moreira un delito que perseguió. Sin embargo, se siguen las investigaciones, tanto en la Procuraduría del Estado, en la Procuraduría General de la República, para los exfuncionarios que participaron en el tema de la mega deuda, y se existen también órdenes de aprehensión giradas para varios funcionarios. Ajá. ¿Habría la posibilidad dentro de las filas del Partido Revolucionario Institucional que Humberto Moreira volviera a ser candidato? Pues la elección del 2017 tendrá bases claras para quien desee contender para cualquier puesto de elección popular, siempre y cuando se cumplan los requisitos que estará estableciendo la convocatoria. Cuando dicen desde el PRI Nacional que hay que retomar, volver, regresar al camino, ¿significa que no andaban en el camino correcto? Pues yo creo que la elección, precisamente, de este año, en el cual, bueno, pues se pierden varios estados por parte del Revolucionario Institucional, nos lleva a la reflexión y nos lleva a la crítica, pero también a la autocrítica, de saber qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, y lo que tenemos que hacer y lo que exige la ciudadanía. Hoy en día nosotros debemos de retomar precisamente los valores, nuestra ideología y seguir trabajando cerca a la gente. Muy bien, Verónica Martínez, presidenta del Consejo Directivo Estatal del PRI en Coahuila. Agradecemos tu atención para esta emisión de Contextos. Al contrario, Juan, muchísimas gracias por la oportunidad y les mando un fuerte abrazo. Buenos días.